hola gente de youtube aquí en un nuevo gameplay de minecraft acá en el pc de disarmes con mono y el propio disarmes pues este mapa se ve bueno tengo un presentimiento del mapa pues esperemos a ver cómo nos va en el mapa como se pueden dar cuenta tenemos a un rival acá estoy listo muchachos madre mía ay madre mía casi lo tuvo muchachos en mucho el pelado se va a venir madre mía muchachos hostia puta rápido rápido hostia puta hostia puta muchachos repito acá infinity en un nuevo gameplay muchachos poseemos problemas esto va a estar bueno madre mía me mando ya jugamos hola aquí disarmes en un nuevo gameplay de siempre se me olvida de skywars eso ostia pronto a ver si lo tiene que quitar la de abajo como la lo tiene se me ve Marica, yo no me he equipado Los huevos y la comida Hola Sube, sube Hasta dar ¿Qué tengo, qué tengo, qué tengo, casco? No, ya, ahí, ya Me la juego, me la juego, me la juego ¿O al centro? No, no, no ¿Esta? ¿O a esta? Marica, vamos a la compra, tía Hola chicos, acá disargete el nuevo gameplay de Minecraft De mapa CV, de pelos, de pelos What the, oh, shit, give me more Oh, sí, vean, vean todo esto, chavales ¿Será que solo hay un cofre? ¿Dos cofres? Sí, a ver, que se me aparte de eso Me iré cagando Y bailamos, bacha Bueno, acá Acá poniendo un poquitico de esto, vamos Acá se llegó a la isla, excelente Oh, tengo uno Sí, sí, sí Mátalos Mátalos, mátalos, güero Madre mía, me cago en todo Madre mía, me cago en todo Madre mía, me cago en todo Madre mía, me cago en todo